Amigos fanáticos del fútbol amantes de fútbol profesional colombiano vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver en la América de Cali señores una de las novedades que vienen ya para el inicio de cara al torneo finalización señores los invito para que suscriban al canal fanáticos del fútbol en todas las redes sociales y sigamos siempre en todos los términos de las negociaciones altas, bajas, curiosidades, novedades que se vayan presentando día por día señores ya se viene el campeonato torneo a finalización este 15 de julio nos estábamos esperando señores, estamos totalmente, estamos en la expectativa de lo que puede ser estos equipos como Andrés Dico Nacional, América de Cali, Millonarios Duván Vergara para la América, Bios Pina, Nacional, Falcao García para Millonarios bueno señores esto es algo que es de locos esta situación entonces vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver en la América de Cali señores en la América de Cali que en otros videos hemos hablado de lo que se cayó ese fichaje de Jason Quiñones que está a la espera de este central ya que no se pudo concretar un central que llegue a darle vida en el tema defensivo del equipo la parte de la situación de la parte delantera de la América de Cali un centro delantero que así va a tener que afrontar el partido que se viene ya se viene contra Aguilas Doradas y así sucesivamente tendrá que después enfrentar a Atlético Nacional, al Deportes Tolima y que pronto en ese trayecto puede que consigan lo que están buscando pero me parece que la América de Cali está muy bien reforzado me parece que está muy bien reforzado la América de Cali que no se dieron las cosas con Jason Quiñones que les falta un delantero pero yo creo que así como está la América de Cali está para afrontar o afrontar muy bien lo que tiene que ver este tema del torneo finalización el tema de Felipe Pipe Gómez que en el partido antenacional de Ecuador en este partido que había tenido una lesión señores había tenido una lesión en esta lesión pues ya la ha venido afrontando un poco mejor ya parece hay buenas noticias hay un parte médico que Felipe Gómez está haciendo una recuperación muy buena satisfactoria y podría estar para el partido del 21 con el Atlético Nacional o podría estar para el 28 con el Deportes Tolima esto sigue siendo algo positivo porque Felipe Gómez es un jugador que es referente en la América de Cali ahora que más se necesita en este rearme que está haciendo el Polilla da Silva pero hay buenas noticias Felipe Pipe Gómez podría estar para esa salida que tiene bien sea con el Deportes Tolima o frente al Atlético Nacional América de Cali está muy bien reformado señores por otro lado también el referente asistidor que hizo muy bien en este partido de amistoso contra el Once Caldas el señor Gerson Candelo es uno de los jugadores asistidores líderes de la cancha en esta pretemporada tuvo un liderazgo importante que tuvo alguna molestia en este partido y que se estaba esperando que no fuera a hacer ninguna lesión algo diferente a lo del señor Felipe Pipe Gómez que sí es algo más delicado y que tiene que esperar por ahí hasta la tercera fecha del campeonato que ya está por iniciar pero hay mucha esperanza señores hay mucha esperanza y es muy posible que Felipe Pipe Gómez esté para esos dos partidos pero Gerson Candelo no, Gerson Candelo sí ya está en los entrenamientos Gerson Candelo ya está afrontando lo que será en este momento este torneo de finalización ya va a estar en este partido contra Aguilas Doradas va a estar en el partido contra Aguilas Doradas y es una buena noticia señores porque este jugador Gerson Candelo lo necesitaba sobre todo por todo lo que hizo en la pretemporada que fue un jugador de asistencia, jugador líder y creo yo que se lo merece Gerson Candelo estar en este partido frente a Aguilas Doradas que será uno de los primeros encuentros que tendrá el América de Cali en los primeros partidos el señor David Contreras David Contreras también es otro de los jugadores que generalmente canterano que estuvo pasado con Pasto es selección Colombia sub-20 canterano del América de Cali que sale cedido a un equipo como es el Internacional de Palmira ya ha llegado, va a cedido a préstamo por un año espera la situación es que esto le vaya muy bien que gane minutos, que gane buena experiencia que gane un trasegaje importante ya dentro del equipo pues no iba a encajar bien dentro del equipo con el Polilla da Silva pues puesto que el Polilla da Silva lo que quiere es un equipo más compacto y no pudo encajar ahí entonces ellos tomaron la decisión en el América de Cali de que el señor David Contreras pues que salga cedido por un año al equipo internacional de Palmira y esto pues es algo bueno para el jugador porque pues en vez de estar ahí a la expectativa y aburriéndose prácticamente porque no va a tener la continuidad de otros jugadores que vayan a estar ahí reemplazando este extremo le puede ir muy bien en lo que se viene señores creo yo que le puede ir muy bien en lo que se puede venir en este torneo finalización además está muy contento de ser parte del equipo está muy contento de ser parte del equipo de Internacional de Palmira donde ha sido muy bien recibido tiene una hinchada pues también moderada y que les ha gustado mucho la llegada de David Contreras señores lo leo en la calle comentario yo creo que el América de Cali que aunque le queda faltando el central y un centro delantero, un nuevo goleador creo yo que pueda afrontar ya el torneo finalización en este 15 de julio que podrá ya ser el inicio y que es el inicio de este torneo finalización esperemos a ver qué puede pasar señores simplemente los equipos se están rearmando muy bien muy bien porque Gerson Candelo es un referente y se esperaba que estuviera en este partido inaugural frente a Águilas Doradas lo que es Felipe Pipe Gómez pues también pues está en una buena recuperación yo creo que estará para el partido contra Nacional Deportes Tolima se cayó esa negociación ya ustedes lo saben de lo que pasó con Jason Quiñones pero bueno la situación es que a veces todo no sale a pedir de boca lo que pasa es que las directivas de la América de Cali todo eso lo tendrán que ir arreglando en el camino ya prácticamente durante el camino porque esto ya se inició el torneo finalización ya va a iniciar entonces vamos a estar muy pendientes de la situación los leo en la caja de comentarios señores cómo les parece este América de Cali están convencidos ustedes con este América de Cali a mí me parece que este América de Cali está fuerte aunque le quede faltando el centro delantero y la situación de lo que se cayó con Jason Quiñones pero es un equipo compacto y eso es lo que importa los leo en la caja de comentarios cómo les parece a ustedes este rearme de la América de Cali nos vemos en la próxima ocasión no olviden suscribirse al canal como fanáticos del fútbol estamos siempre en todas las redes sociales en una próxima edición y see you later my friends